Para 1902, Mazatlán tenía una superficie de 1.236 hectáreas, 1.006 de tierra firme, y el resto de marismas, esteros e islas. Su población era de 17.857 habitantes, sin embargo su desarrollo urbano era precario, a pesar del auge económico. El 12 de diciembre de 1902, tuvo lugar una junta de médicos en el Hospital Civil, con la asistencia de los Fernández, Gómez Arabia, Norris, Moya, Carvajal, Max Hatton, Bustamante, Canovio y Lavín. El doctor Leopoldo Ortega, prefecto de distrito, presentó algunas muertes atribuibles, según él, a malaria. Sin embargo otros profesionales como el doctor Carvajal, consideraron que esto podía ser peste. Todos los presentes manifestaron haber tenido casos semejantes, que se habían presentado hacía más o menos un año, y que hasta ese momento sumaban 19, con 8 muertes. Al día siguiente se dio aviso a la Presidencia de la República y al gobierno del Estado de Sinaloa, de un posible brote de peste. Se convocó a una junta médica en donde se dictaron las siguientes medidas, que se empezaron a implementar al día siguiente. 1. Aislamiento riguroso de los enfermos y de las personas que hubieran estado en contacto con ellos. 2. Desinfección cuidadosa de las habitaciones, ropas de uso y de cama y demás objetos susceptibles. 3. Destrucción de ratas, ratones y pulgas. 4. Establecimiento de estaciones sanitarias en los caminos para Culiacán, Durango y Tepic. 5. Prohibición de que las personas salieran de Mazatlán sin previo reconocimiento médico. 6. Aseo riguroso de habitantes y de la ciudad, cremación de las basuras, etc. 7. Prohibición de tráfico por los esteros. 8. Prohibición de que fueran recibidos los buques procedentes de Mazatlán en los puertos en que no había delegado, debiéndose expedir patente en este puerto. 8. Solamente a las embarcaciones que se dirigieran a Guaymas, Lapas, Manzanillo, San Blas y Acapulco. 9. Inspección domiciliaria casa por casa, para buscar enfermos, recomendando a padres de familia, dueños de talleres y directores de escuelas, que dieran parte de aquellos casos de que tuvieran conocimiento. 10. Desinfección de las ropas de las personas que salieran de Mazatlán. 11. Incineración de las casas no susceptibles de desinfección perfecta. 12. Enterramiento de los cadáveres de epidemiados en lugar especial, envolviendo previamente los cuerpos en una sábana empapada, en solución de bicloruro de mercurio al 8 por mil, y colocándolos en fosa profunda entre dos capas de calviva. 12. La Junta dividió a la ciudad en seis cuarteles, cada uno atendido por dos médicos, un inspector y dos agentes sanitarios para vigilar higiene general, examinar enfermos confirmados y sospechosos y proponer acciones. 13. En la misma reunión del día 12 de diciembre, se decidió utilizar las celdas del manicomio del Hospital Civil como sitio de aislamiento. De inmediato se inició el traslado de enfermos, y los gobiernos estatal y federal ofrecieron toda la ayuda que fuera necesaria. Sin embargo, había dos enemigos, la peste y la resistencia de la población a separarse de sus familiares, y a acatar las medidas dictadas por la Junta. 14. Fue tal la cantidad de enfermos que el Hospital Civil resultó insuficiente, por lo que fue preciso utilizar el lazareto que existía en la isla de Belvedere, el cual estuvo listo para el día 19 de diciembre de 1902. El hospital quedó solo para sospechosos de padecer la enfermedad. En solo seis días se contó con un sitio de aislamiento para los enfermos, otro para enfermos sospechosos, y un equipo integrado por inspectores, agentes sanitarios y médicos, quienes trabajaron día y noche sin paga alguna, suministrando las boticas de Sarabia y Gómez Rubio, los medicamentos de manera gratuita. A fines del mes de diciembre de ese año, las personas se resistían a que sus familiares fueran trasladados al lazareto, ya que se decía que a ese sitio iban solo a morir. Por este motivo el periódico El Correo de la Tarde, realizó una visita y publicó lo siguiente el día 30 de diciembre, con el objeto de cerciorarnos del verdadero estado que guarda el lazareto. A la entrada, y hacia la izquierda, está la cocina escrupulosamente limpia, y como a 60 metros se encuentra el primer pabellón que es de dos pisos. Y continúa describiendo cada uno de los pabellones y áreas del lazareto, para terminar diciendo, lejos estamos de decir que el lazareto es un lugar delicioso. ¿Qué hospital lo es? Pero sí que allí, tienen los enfermos un servicio esmerado que ninguno de los aislados tendría en su casa, y que las probabilidades de escapar a la enfermedad que flagela nuestro puerto, y que afortunadamente tiende a desaparecer, son mayores. Como es natural en estos casos, el pánico se apoderó de los habitantes de Mazatlán, que en masa emigraban. Se estima que en pocos días 10.000 personas salieron del puerto. El 30 de diciembre de 1902, desembarcó en Mazatlán el doctor Octaviano González Favela, bacteriólogo que en cuatro días, confirmó la existencia del cocobacilo de Yersin. Los servicios médicos y medicamentos fueron gratuitos. Para el traslado de enfermos y cadáveres y para realizar desinfecciones y otros servicios, se dispuso de los presos, pero aún así se requería de gastos que no bajaban de 500 pesos diarios. Para enfrentar esta situación, se reunió a los comerciantes y empresarios a las 5 de la tarde del día 5 de enero de 1903, en casa de los señores Melchers, con la asistencia de los señores Echeguren, Waller, Varnin, Genaro García, Carlos Volcuartzen, Alejandro Valdés Flacker, Roberto Henderson, Juan Escutia, Enrique Smith, Victoriano Sciordia, Marcelino Herrerías, Marcial Iribar Negaray, Luis Becanobio, Andresa Bendaño, José S. Berumen, Antonio Díaz de León, Adolfo Rodríguez y Lera, Isaac Madrigal, Eugenio Dami, José H. Rico, Adolfo Storzel, Bernardo Utov, Emilio Filippi, Francisco de P. Aguirre, Valdomero Herrerías, y Jorge Clausen. José Rico expuso que el objeto de la reunión, era estudiar de qué medio se dispondría para combatir la epidemia, y se acordó nombrar una junta, que tomó por nombre Junta de Caridad, para procurar fondos. Ese mismo día se reunieron 13.500 pesos. Posteriormente se llegaron a reunir casi 500.000 pesos. La Junta de Caridad creció en trabajo con el grupo de médicos, incluyendo a los estudiantes de medicina, Francisco Martínez López, Aurelio de Ávila, Enrique García, Teodoro López y Alberto Hernández Mejía, y a ingenieros que en conjunto, realizaron todas las actividades durante el brote, y cumplieron con los ordenamientos del Consejo Superior de Salubridad de México. Por iniciativa del gobierno federal, el 5 de enero de 1913 instaló la Junta de Sanidad. Formada por el gobernador del estado, prefecto del distrito, presidente del H. Ayuntamiento, administrador de aduana marítima, y el delegado del Consejo Superior de Salubridad. El gobierno de la nación envió 20.000 pesos como remesa, para gastos más urgentes que demandar a la epidemia. Una mitad se utilizó para la desaparición del caño de desagüe y la otra en diferentes actividades. Luego de esto, la Junta de Sanidad fue disuelta, y la responsabilidad de todo lo requerido pasó a la Junta de Caridad. Las medidas profilácticas fueron las siguientes. Se usó una capa de cal viva para cubrir el suelo, y dos para sepultar los cadáveres en el cementerio. Sulfato de cobre al 5% en leche de cal común, para paredes y techos, bicloruro de mercurio al 2 por mil para lavar suelos, ácido fénico al 5% para objetos de vidrio o madera fina o nuevos. Traslado de enfermos en vapores mezclados con sulfato de potencia, taza en habitaciones cerradas, 30 gramos por cada metro cúbico de la habitación, y finalmente vapores de formol para fumigar casas y negocios. En Mazatlán se desinfectaron un total de 1.399 casas, y se incineraron 1.052, de las 4.853 que existían en el casco urbano. Se aislaron 2.146 personas, y se eliminaron 13.908 ratas, las cuales fueron pagadas a 5 centavos cada una. En Villa Unión se incineraron 51 casas. Otras medidas que se llevaron a cabo fueron, el aseo de plazas y calles, la recolección y cremación de basura, el desasolve del caño de desagüe, la nivelación de calles, y la elaboración de un proyecto de drenaje para la ciudad de Mazatlán, y de un reglamento para futuras construcciones. Se importó de París el suero de Yersin, y se distribuyó y aplicó en la ciudad de Mazatlán, las comunidades afectadas y cercanas a las mismas de la siguiente manera. VACUNA DE HAFKIN VILLA UNIÓN 681 SIKEROS 192 MAZATLAN 1137 TOTAL 2000 VACUNA DE VESREDKA MAZATLAN 12104 VILLA UNIÓN 2894 SIKEROS 2798 CONCORDIA 6174 AGUA CALIENTE 300 OTRO 500 TOTAL 15.260 Los acontecimientos más sobresalientes, al finalizar la epidemia en 1903, fueron estos. 17 de marzo, último caso en Mazatlán. 29 de mayo, último enfermo en el Bajío, Sindicatura de Sikeros. 31 de mayo, fin de la epidemia. 16 de junio, reapertura del puerto a la navegación. Se acordó después de elaborados los proyectos de construcción del Panteón, y de la estación sanitaria, distribuir los recursos de la siguiente manera. Estación sanitaria 28.000 pesos. Panteón 10.000 pesos. Impresión de historia 2.500 pesos. Saldo al 31 de julio de 1903, 590 pesos. La Junta de Caridad fue disuelta el 30 de julio de 1903. Es importante hacer un especial reconocimiento, al liderazgo del Dr. Martiniano Carvajal, quien junto con más médicos y otras personas, participaron de manera decidida para controlar la epidemia. Gracias a estos esfuerzos el mal no se extendió fuera del municipio de Mazatlán. Los hechos muestran que para las fechas de estos sucesos, se tenían conocimientos científicos de vanguardia para la época, con respecto a la peste bubónica. Pero el control del brote se debió a la claridad de las acciones realizadas, y a la vocación de servicio de los participantes. Históricamente la peste de Mazatlán, representa uno de los primeros momentos en que el avance científico se aplica con éxito, que no se había alcanzado en otros países. Las palabras del Dr. Carvajal dejan muy en claro su manera de pensar, y su visión en esos momentos. ¿Quién no había previsto la ruina y la desolación para una población sucia, aglomerada en unos cuantos metros de superficie, con verdadera avaricia de la Tierra, y que difícilmente salvaba las épocas en que se recrudecía nuestra enfermedad endémica, el paludismo? Pero llegó un día, en que la prensa anunció que el fantasma había aparecido en San Francisco, y un involuntario terror se apoderó de nosotros. Sin embargo, las autoridades americanas pudieron limitar la enfermedad a determinado barrio, y tuvieron cuidado de ocultar al mundo entero, la insistente presencia de la peste bubónica en los Estados Unidos. Después de la alarma de unos días, hace tres años, nadie, ni nuestros médicos, volvió a ocuparse de aquel mal, que se creía extinguido en América y relegado a sus guaridas de Oriente, y seguimos tranquilamente viviendo nuestra vida ordinaria de negocios, en medio de nuestras malas condiciones higiénicas. Pero llegó un día sin embargo, en que nos dimos cuenta de que éramos presa de la peste bubónica, al murmullo público de que existía una fiebre con bolas. En octubre, se inició la alarma en los días 24 y 31, y en los primeros de noviembre, 8 y 10, se registraron cinco fallecimientos en dos manzanas contiguas, cercanas al muelle de desembarque. Dichos fallecimientos habían ocurrido en forma violenta, y dos de ellos en la misma casa. Pero esto aconteció, cuando indudablemente había transcurrido ya mucho tiempo de haberse introducido la peste entre nosotros. La falta de asistencia facultativa, entre la clase pobre de nuestro pueblo, la carencia de un médico municipal, para la inspección de cadáveres y enfermos insolventes, hacían posible la inadvertencia de una enfermedad epidémica, durante todo ese primer periodo de siembra y germinación, que las afecciones infectocontagiosas, gastan en prepararse para el ataque furioso. Actualmente, Mazatlán está amenazado por otra epidemia, mientras las autoridades se preparan más para las festividades, que a verdaderas acciones de prevención. Mazatlán está amenazado por otra epidemia. 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 Gracias por ver el video.